Yo soy un venezolano Nacido en la tierra llana Es el dolor de lo que llaman música venezolana Porque para mí no hay otra que le den la talla La vida de hoy siempre he vivido por llegar a una parranda Y cantar al pie de un arpa Lo que en verdad más le agrada Dándole a tacos los pies de la música importada No la quiero es muy vulgar Donde por lo que la bailan Otra cosa es la culpable que a la nuestra marinaran Y si cualquiera me quita La vida por mismo amarla Tranquilo, bajo el deporte junto a mi madre te agrada Esto es para que lo pepan La gente interesada En defender nada más que a la música contraria Olvidando lo que puedo En un disco evidente salia ¡Van con ellas de Venezuela! Que son orales de llamas Es hora de aquí a la diestra Deben puñar nuestras armas Por dientes ven aquellos que tienen anarquizadas A mi patria Venezuela con esta música extraña Ya nos vamos como cameos a los campos de batalla Tiempo de la libertad Tiempo de la libertad Tiempo de la libertad Hasta que se ha conquistado Además de que ponen un grupo por ahí en la madrugada Cuando todo el mundo está rendido sobre una casa Tiempo de la libertad Tiempo de la libertad